Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Va amar Y un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Y una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita O alguien grita Si Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación No hay un esposo 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 ¿No le parece hermano Que es el momento propicio Para examinarnos Si Él viniera Si Él viniera en este momento Si Él viniera en este momento ¿Qué sería de mí? ¿Acaso me podría ir con Él? Oh ¿Por qué no reflexionar ¿Por qué no reflexionar Hermano Tú que estás viviendo De una manera De una manera No muy agradable A Él ¿Por qué no reflexionar En esta mañana Y decirle Señor Yo quiero Estar Listo Para irme Contigo No selle las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El que es injusto Se ha injusto Todavía Y el que es injusto Se ha injusto Todavía Cristo viene Cristo viene pronto Debemos estar lindos Iglesia amada Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Su obra Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo No hay remedio No hay remedio No hay remedio Por eso